Por una vida libre de violencia. La alerta de género ni es una medida de sanción a los gobiernos, ni es una medida de sanción política a los estados o a los gobiernos, tampoco es una medida de persecución política o de señalamiento a priori contra un gobierno, sino lo que la ley la definió con toda claridad, era una herramienta para proteger a mujeres en contextos de violencia. Esa alerta está súper avalada por el Congreso que la aprobó, luego el Senado también la aprobó, entonces me parece que los gobiernos además lo único que harían sería cumplir con sus obligaciones. Como Comisión Independiente iniciamos los trabajos de investigación desde el 2002-2003, a partir de eso empezamos la documentación de los asesinatos de mujeres y fuimos la primera organización que habló de feminicidios en Morelos. Posteriormente en el 2005 formamos parte de todo un grupo de investigación a nivel nacional para estudiar y revisar los feminicidios en la República Mexicana y nosotros como Comisión Independiente fuimos las que elaboramos la investigación, la primera, sobre los feminicidios en Morelos. En Morelos trabajamos contra la violencia hacia las mujeres.